Estoy mirando hacia el cielo, inspirada por amor. Cada estrella imagino que tiene la lumbrera de Dios el Creador. Sé igual que la gran lumbrera del sol, alumbra la tierra y el mar. Sé igual que la gran lumbrera del sol, alumbra la tierra y el mar. Astro más bello es mi Jesús, que le he nacido yo. Gloria, aleluya, hay un solo Dios, pertenezco a esta gran creación. La presencia de Dios resplandece en el cielo y en todo lugar. Cosa oculta no hay ante sus ojos, él es dueño de examinar. El mundo reconocerá su labor, con el tiempo la ciencia dirá. Que la paz no es del hombre sino celestial, cuando llegue el tiempo milenial. Astro más bello es mi Jesús, de él he nacido yo. Gloria, aleluya, hay un solo Dios, pertenezco a esta gran creación. 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 Enriquezco a esta gran creación. Gracias.